Cuesta, subirla, cuesta, la academia te despierta. Sueña, lucha y demuestra, que todo sueño se hace realidad. En la academia, lo vas a lograr. En la academia, la fuente, la fuente. La fama y un estrepitoso éxito que transformaron la vida de 14 jóvenes para siempre. Fuiste tú la que fue a la habitación de él. Fuiste tú la que fue a la cama de Víctor. ¿Cómo se llama esto? ¿La academia o el motel? Emociones desbordadas, amor, traición, miedo y excesos que marcaron una generación. Pero yo mucho el saber de todas las carencias que padeciste, pero esto ha presentado mi admiración por ti. Ya no soporto estar enferma. Ya no aguanto, ya quiero estar sana. Dos décadas después, más secretos siguen siendo revelados. Yo sí quería algo muy serio y Marínez también quería algo serio conmigo. Perdí tres embarazos. Estuve muy mal. Muy mal. Estuve muy grave. Me dijeron, tu hija tiene 3% de probabilidad de vivir. Nace mi hija y estuvimos en riesgo y salimos libradas, mi hija y yo. Buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Aquella tarde de 2003, tan solo unas semanas después de haber concluido el ciclo dentro de la primera generación de la academia, el zócalo de la Ciudad de México vibró cuando más de 150 mil personas joreaban el nombre de cada uno de los exacadémicos, signo inequívoco del gran éxito que habían construido. Era algo tremendisísimo, la verdad. Fue algo muy grande, muy, muy grande. No lo cambió por nada. Aquellos jóvenes no daban crédito del vuelco que provocó en sus vidas haber sido los protagonistas de uno de los fenómenos televisivos más apabullantes de Hispanoamérica. Lo que fue la primera generación de la academia fue algo de verdad que rompió cualquier sueño que hubiera podido tener. Fue muchísimo más allá. Me ha cambiado la vida a mí y a todos. El hecho de haber sido parte de la academia me dio una seguridad enorme. Bastaron seis meses, más de 60 cámaras grabándolos las 24 horas, los siete días de la semana, para paralizar cada domingo a un país entero. El talento y la naturalidad de los exacadémicos no estaba en duda. Pero, ¿estaban listos para enfrentar un fenómeno de semejante magnitud? No estoy acostumbrado mucho a la convivencia. Más que nada yo soy una persona un poquito solitaria. Soy muy amiguero, pero es por muy superficial. Entonces aquí tienes que convivir y entonces es más difícil. Fueron seis meses lejos de casa cuando nunca me había separado de mi familia. Salía, sí, muy emocionada tratando de enseñar mi talento, pero el miedo me sobrepasaba. Se enfermaron de cáncer mis papás. Mi papá duró tres meses enfermo, mi mamá siete meses más que mi papá. Tres meses exacto. Siete de julio del 2002. Estoy cantando en Televisión Nacional, a fuego lento, con Víctor García. Yo aborrecí al encierro y me iba a enfrentar a un encierro, entonces tenía mucho miedo. Cada uno de los participantes tenía su propia historia, sus propios duelos y miedos. Pero tenían un reto en común, ganar la academia a pesar del encierro. Y es que fue precisamente el estar aislados, la presión por permanecer y sus propios fantasmas, lo que comenzó a generar grandes diferencias entre ellos. ¡Déjame comer, gusto! ¿Qué? ¿Qué? Deja de estarme fregando. ¿Qué? 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 ¿Qué pasa rotando eso? Negra. Ya, ya, para en la suya, ya, ya. No sabes ni qué pedo. Deja de estarme fregando. Qué bueno que todo México está viendo este detalle, güey. No, 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 no. No quise así de mamila, por favor. ¿Qué? ¿Qué quiere? ¿Crees que no te voy a contestar? ¿Qué? ¿Sabes qué? Deja de estarme fregando. Ya estuvo suave. Que me está enciendo. A mí me imagino a la negra. ¡Negra, pero nomás! O sea, quiero que te... ¡Es que entiende! El temperamento de Antonia Salazar, mejor conocida como Toñita la Negra y el de Víctor García, les jugó varias veces en contra. Con las emociones a flor de piel, las inseguridades y complejos comenzaron a aparecer. Víctor, al recibir una carta de su padre, de quien no había tenido noticias en casi 20 años, protagonizó uno de los momentos más emotivos ante los ojos de los espectadores, pero de más tensión para la producción, pues llegaron a esperar lo peor. Me dolió mucho el saber de todas las carencias que padeciste en la capital. Pero esto ha presentado mi admiración por ti y por ti. Me demuestra que te estás convirtiendo en un hombre. Ante esta reacción, una ambulancia y un paramédico esperaban afuera de la casa y es que tuvieron que pasar horas para que Víctor se tranquilizara y asimilara que su padre había vuelto. Y lo más importante para mí fue que la oportunidad que me dieron unió a mi familia. Justo fue la franqueza y transparencia de Víctor, Jair, Laura, Héctor, Alejandro, Wendolí, José Antonio, María Inés, Estrella, Raúl, Toñita, Nadia, Miguel Ángel y Miriam, lo que generó la empatía y el amor de millones de espectadores. A pesar de los pleitos y los desencuentros, el éxito estaba marcado. Cada domingo, millones de televidentes disfrutaban de un concierto memorable en un formato nunca antes visto en el que además los académicos recibían la crítica de reconocidos protagonistas de la música nacional e internacional como el productor Arturo López Gavita. Bueno, Alejandro, creo que hubo algo justo en tu interpretación que fue evidentemente como cantante eres un desastre. Disculpa. Era la primera vez que el juez de hierro se presentaba en la academia y lo hizo dejando claro que el talento debe predominar en el escenario de la escuela de música más exigente de América. Fue devastador. devastador porque pues yo había puesto todas mis ilusiones y mis sueños en esta canasta y de pronto que me dijera el señor López Gavito que fue el crítico en ese entonces que me criticó y que me dijo todo esto de que pues sí, había sido un desastre y que mejor viera qué otras opciones hay en que me pudiera dedicar a otra cosa o algo así. Obviamente traté de no tomármelo personal con todas mis fuerzas pero sí fue devastador, sí fue muy difícil para mí. Sin embargo, nada detuvo el vertiginoso crecimiento de este proyecto. La entrega del público hacia los académicos no sólo provocó colapso en las líneas telefónicas cada concierto, votando para salvar a su favorito, sino que abarrotó el Auditorio Nacional en la gran final en la que 10 mil personas se emocionaron al escuchar en voz de Javier Alatorre que Miriam era la absoluta ganadora. ¡Miriam! Nunca me ha pesado llevar este título pero sí creo que para las mujeres siempre es como más difícil el camino para nosotras las mujeres y el tener esta responsabilidad. Creo que definitivamente a las mujeres nos cuesta el doble y cuesta subirla, cuesta como bien lo dice el himno. Luego de esa final llegaron los discos de Platino, el disco de Diamante por un millón de copias vendidas, la gira de más de 80 conciertos en México, Estados Unidos y Centroamérica y una devoción que a veces rayaba en obsesión de parte de los fanáticos hacia los académicos que incluso ponían su vida en riesgo. empezaban a hacer esto así y el griterío y se subían al cofre, se subían al techo de las camionetas así y de pronto en esa euforia comenzaron a mover y alguien empezó a dar, yo creo que alguien tenía un anillo porque empezaron a darle fuertísimo y de pronto el vidrio estalla y a mí los vidrios me causaron arañazos y se hizo como un polvito que me cayó en todo el cuerpo entonces me tuvieron que llevar al hospital a hacer una limpieza de todo eso ponerme antiséptico y todo el asunto fue como súper impactante lo que sucedió. ...del aislamiento ninguno estaba preparado para vivir el éxito de esa manera los ex académicos se enfrentaban a más de 3 mil personas enardecidas que los esperaban en los aeropuertos haciendo casi imposible su paso fanáticos que rentaban un cuarto e incluso el piso completo de los hoteles con tal de estar cerca de ellos personas que les hacían moretones por los apretones y les jalaban el cabello por la euforia de verlos y tocarlos. ...el hecho de haber estado 15 días antes lo veía como solo estuve 15 días ahora lo veo como la fortuna de haber estado solo 15 días porque he estado más tiempo en contacto con la gente pero el cariño de la gente allá adentro no se siente ya que fuera así y eso es gratificante no sabes lamentablemente el ruido de los aplausos solo disimulaba el silencio de la soledad que aquejaba a Héctor Zamorano frustración que se incrementó cuando el primer expulsado de la academia lanzó su disco como solista Mi Sabor y tampoco tuvo el éxito que esperaba el veracruzano se sumió en una gran depresión fue una etapa muy dura porque yo venía atravesando una depresión muy grande caigo en problemas de adicciones aunque a lo largo de estos 22 años Héctor ha intentado destacar como conductor y locutor la sombra de la depresión no ha desaparecido y apenas el año pasado publicó en sus redes sociales que estaba atravesando una crisis que convertía cada uno de sus días en una pesadilla y ya no podía más Fue gente que se alejó porque era gente que nada más estaba conmigo por conveniencia pero la gente que se mantuvo conmigo hasta el día de hoy fue la gente que me ayudó la que me dio el valor me dio la fuerza y pude salir y pude salir avante y estoy vivo Fueron varios los ex académicos que no supieron ponerle freno al despilfarro perdiendo todo lo que tanto trabajo les costó ganar José Antonio Delao no logró mantenerse en la línea ascendente y cayó de manera abrupta en los excesos es una experiencia de verdad que es muy sui generis es muy única o sea que te encierren en un lugar y no sepas nada de lo que está pasando durante cinco o seis meses la verdad te vuelve te despierta el gen de la locura ¿no? su desequilibrio emocional generó un gran vacío en él mismo que intentó llenar con amistades falsas largas horas de fiesta excesos y derroche económico que lo llevó a la ruina lastimosamente para su compañera estrella el panorama no era menos desalentador la región montana vio como todas las ganancias que generó gracias a los conciertos de las giras las ventas de discos y el uso de su imagen comercial se fueron a pique por su mala administración llevándola a vivir carencia y frustración cayó una depresión muy fuerte por no saber manejar el dinero y me levanté de esa estrella no solo se levantó de la carencia económica también logró sobreponerse del terrible momento que vivió al lado de su hija Lena recién nacida nace mi hija y estuvimos en riesgo las dos con una cosa que es una es algo que es una especie de preclamse pero es más fuerte se llama síndrome de help entonces fue un momento muy difícil y salimos libradas mi hija y yo pero estuvo un mes en la incubadora para mí fue terrible tenerme que ir a mi casa a dormir y regresar al siguiente día que me la dejaban ver 20 minutos me la metían aquí estaba chiquitita nació muy chiquita tuve una depresión tremendamente fuerte por esto que sucedió ganador del tercer lugar de la primera generación Miguel Ángel logró colocarse en el gusto del público ganó un millón de pesos un auto nuevo un viaje y además la firma de una disquera importante para impulsar su carrera como cantante mi experiencia en la academia fue complicada bastante sufrida por muchas razones porque al final antes de la academia nadie conocía a Miguel Ángel si bien la popularidad de Miguel Ángel iba en ascenso su temperamento soberbia y arrebatos llevaron su carrera a pique aunado a las bajas ventas de su primer disco si supieras amor el poblano experimentaba un fracaso amoroso más el matrimonio que sostuvo de forma prematura con una joven de 16 años cuando él tenía 23 acabó y con él Miguel Ángel terminó de perder todo lo obtenido en su premio a causa de su divorcio de hecho poco tiempo después fue captado mientras se dedicaba al ambulantaje vendiendo celulares usados actualmente el tiempo y la madurez han colocado a Miguel Ángel en los escenarios de algunos restaurantes y centros nocturnos de la capital poblana en donde sigue demostrando que su talento está intacto tengo el privilegio de dedicarme a lo que más amo de dedicarme a tener una carrera que me ha costado muchos tropezones muchas caídas para Raúl Sandoval los tropiezos y caídas tenían nombre de mujer me decían mujeriego pues más mujeriego me hacía entonces me volví loco me volví loco este porque para mí la belleza más grande que es sobre la tierra es la mujer Raúl logró despuntar su carrera ganando disco de oro con su primer producción discográfica y convirtiéndose en protagonista junto a Víctor García de la telenovela Dos chicos de cuidado esto generó que su popularidad creciera abruptamente convirtiéndolo en un imán para el género femenino sin embargo los encuentros ocasionales y las relaciones vacías estuvieron a punto de cobrarle una dura factura si había una depresión dentro de mí por soledad entonces el doctor me dijo lo que tú tienes es una depresión hermano tienes que calmarte andas como loco por todos lados y tienes que calmarte enamorado empedernido Raúl se ligó sentimentalmente con una de sus compañeras de generación rompiendo el corazón de la mujer que lo amaba y lo esperaba fuera de la academia encontrar el amor nunca estuvo entre los planes de María Inés y Raúl pero una vez dentro de la casa la química entre ambos se dio rápidamente de repente llego pum y cruzamos miradas y empiezo a notar que no le soy indiferente y me roba me roba el alma me roba el corazón y empiezo a sentir y empiezo a derretirme a decir ¿qué voy a hacer? la confusión comenzó a reinar en esta incipiente relación pues ambos tenían pareja Laura Curiel y José Aispuro esperaban a Raúl y María Inés mientras ellos se dejaban llevar por este nuevo amor basta recordar la ocasión en la que Raúl le llevó serenata a la bella jalisciense y ella en agradecimiento lo besó detrás de la puerta de su dormitorio generando todo tipo de especulaciones de repente nos dejamos llevar por lo que sentíamos pues había uno que otro besillo por ahí porque yo sí quería algo muy serio y María Inés también quería algo serio conmigo o sea creo que los dos sentíamos lo mismo igual la seriedad de sus intenciones no fue suficiente para proteger a María Inés de los señalamientos y el enojo de las fanáticas quienes a pesar de que el romance no prosperó durante la gira la abucheaban insultaban e incluso la llegaron a agredir lo que les tocó vivir a Laura y a ella no fue fácil era muy duro que salíamos a cantar el popurrí de ¿qué es lo que quiere la nena? y la niña fresa era ella y la gente realmente la tomaba así pero no de la buena manera era muy difícil me tocó verla llorar muchas veces y veía como ella se sobreponía tan bonita y preciosa como ella es con un carácter de hierro y salir al siguiente concierto y pararse y hacerlo otra vez Laura era de las voces más destacadas de la primera generación sin embargo su inocencia y falta de experiencia la llevaron a idealizar la complicidad que tenía con Víctor dentro de la casa provocándole graves consecuencias ¿cómo se llama esto? ¿la academia? ¿o el motel? seguir creciendo dentro del reality hasta el día de hoy todavía cuando incluso tocó este tema que se vivió como me pude haber permitido de alguna manera sentirme tan insegura ante esa situación me perdí yo me perdí por completo me volví como me volví eso y yo era mucho más que eso y yo sigo siendo mucho más que esa situación el juicio y reclamos hacia la joven de entonces 18 años continuaron durante la gira la gente se daba el tiempo de hacer cartelones para insultarla mientras la abucheaban durante sus presentaciones convirtiendo el sueño de pararse sobre un escenario en su peor pesadilla me tocó vivirlo así este fue muy difícil fue muy difícil fue muy duro para mí lamentablemente las agresiones para Laura estaban lejos de terminar durante el programa segunda oportunidad conoció a César Robles exacadémico de la tercera generación con quien entabló una relación amorosa sin imaginar que los celos enfermizos del cantante la asumirían en la relación llena de violencia golpes manipulaciones y que incluso pondrían su vida en peligro lo viví en silencio un tiempo porque me daba vergüenza expresarlo no lo puedo dimensionar el coraje que ahorita me llena de acordarme que me presté yo para siquiera estar en una situación así pero cuando el amor es real no se puede disimular el coqueteo y los acercamientos amorosos entre Nadia y Yair eran cada vez más constantes a pesar de que la química entre ellos arriba del escenario era indiscutible Yair tenía novia fuera de la academia y decidió terminar la relación realmente lo que pasó en todo ese momento creo que lo hablamos y fuimos sinceros y se trató de una manera que según yo así ha quedado y ya ahora veo que no y no hay todo lo demás que ha pasado y las consecuencias que esto ha traído y todo el rollo pero si te digo Nadia la neta es que no no va a pasar más esta decisión destrozó a la joven oaxaqueña cuando veo a Yair no siento nada adentro o sea no siento así como ya sentía al principio no sé si es capricho ahora o disfrazado de capricho no sé lo que me molesta es por qué esa actitud que ha tomado conmigo ¿qué actitud? pues así como que ya no existo no sé no entiendes de qué pues por qué me trata así el término de la relación marcó la vida sentimental de la cantautora quien aunque mantuvo una relación amorosa con el actor León Michel se dice sigue ilusionada con su primer amor fue como un amor de secundaria un amor de manita sudada y yo lo viví yo lo viví muy real para mí Yair fue mi primer amor de verdad la primera vez que yo sentí tantas cosas así de grandes por alguien y tiene que ver el encierro tiene que ver que él también fue una de las personas que cuando yo estaba sufriendo por la salida de alguien creo que de Héctor Yair vino a consolarme con sinceridad y de pronto sentir eso de que le importó a alguien como que alguien se preocupa de que estoy sufriendo comenzó a crear lazos ¿entiendes? en ese momento y veo los videos yo veo los videos y yo creo que él también estaba bien enamorado La pérdida de un amor es dolorosa sin embargo nada se compara con la pérdida de un hijo y Miriam Montemayor absoluta ganadora de la primera generación lamentablemente conoce ese sufrimiento Perdí tres embarazos ¿qué te puedo decir? es un tema difícil que ahora puedo hablar pero que lo hago para compartir un testimonio de fe con todas las mujeres que atraviesan estas dificultades para ser madre Si bien Miriam ya era madre del pequeño Frank su anhelo por formar una familia más grande casi le cuesta la vida Después de tres pérdidas Dios nos nos volvió a bendecir con una hija pero no puedo negar que fue un camino difícil y que en algún momento estuve muy mal muy mal no solamente anímicamente obviamente sino de salud también cuando tus fuerzas se acaben acuérdate que ahí comienzan las de Dios Y eso lo sabe muy bien Wendolí quien en 2021 se refugió en la fe tras vivir una de las angustias más grandes que una madre puede vivir la enfermedad de uno de sus hijos hubo una infección en el líquido amniótico que los doctores no se dieron cuenta me dijeron tu hija tiene 3% de probabilidad de vivir duro conectada e intubada a respiradores artificiales por las primeras semanas Con tan solo tres días de nacida la pequeña Jana fue sometida a una cirugía de altísimo riesgo Luego de ahí fue empezando a mejorar a partir de que la bautizamos sufrió ahora sí que un cambio muy positivo después de que la bautizamos y después de recibir todas las oraciones de la gente que estuvo con nosotros apoyándonos en ese momento Yo creo que ahí fue donde recolecté el amor que había sembrado de todo el público que me ha querido y que me ha tenido el cariño por tantos años y que me acompañó en el momento más complicado de mi vida Y es que el público y la académica son una misma familia A lo largo de más de dos décadas hemos visto peleas despedidas dramáticas conciertos memorables historias de amor pero sobre todo hombres y mujeres a quienes la academia les cambió la vida Afortunadamente me topé con un proyecto maravilloso que fue la academia que fue la puerta a la oportunidad y a partir de eso empiezas a hacer tu propio camino Todo es perfecto y lo volvería a vivir 500 veces mil las que me digas 14 años te cambia la vida no es un eslogan es una realidad yo soy parte y testigo de ello Tres